Hola que tal amigos gracias por venir a mi canal otra vez el día de hoy tenemos una receta muy sencilla de hacer pero con mucha tradición de una receta de antaño tenemos hoy día el escabeche de pollo en esta ocasión tenemos estos ingredientes como estas Norma que tal como te encuentras muy bien gracias bien un saludo para mis amigos de México que tuvieron un problema hoy en la mañana un terremoto de 7.5 espero que todos se encuentren bien y les mando un fuerte abrazo fuerza México si empezamos con los ingredientes Norma el pollo ya tenía el pollo como vieron la foto ayer en el facebook tenía el pollo ya lo trocé y ya lo ofreí para el canal que se haga más rápido tenemos aje amarillo pude conseguir este que está ya como si dice congelado pero no lo pudo conseguir fresco aceitunas cebolla en gajos corte en gajos para decoración tenemos el huevo tenemos el camote aquí un fondo de pollo que es un momento tenemos acá la sal pimienta orégano laurel ajo pasta de ajo mirasoles y panca ok vamos a hacer esta preparación rápidamente así que por aquí Norma por favor vamos a calentar la sartén alguna vez habías hecho esta preparación Norma no de pollo no de pollo no de pavo de pato de pato ceviche de pato diferente manera de cocinar esta preparación se hace en todas partes de perú cada preparación de cada ciudad diferente así que vamos a hacer la preparación a mi manera espero que les guste tiene mucho sabor esto es como un encortido tiene que dejarlo reposar para que agarre más sabor cosas que así podemos trabajarlo más tranquilo ok a ver empezamos a echarle está caliente creo que mucho aceite voy a echarle un poquito menos está caliente una cuchara de este amarillo verde panca dejamos el que gore un poco de ajo ok 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 entonces esta muy sencilla de hacer cada vez que esta eso lo hacen más en fiestas matrimonios así también usamos también la carapulcra con mi fruta lo vamos a hacer acá en el canal vamos a salir a dorar en este momento estamos laurel un poquito de fondo hay que se vaya cocinando y en este punto vamos a echarle las cebollas para que se empiece a dorar saludo para mi familia ya en perú ojalá que se encuentren bien que todo esté bien este fin de meses en Perú ya van a abrir en la cuarentena ojalá que la gente esté bien y que puedan trabajar también ¿no? algo que quieras decir mamá? yo pues deseo que todo les vaya bien en las reaperturas del país de cada uno aquí pues estamos volviendo a la normalidad poco a poco pero sigamos cuidándonos no nos olvidemos igual de todos como el virus existe todavía y tenemos que cuidarnos todo el vinagre hay para que se vayan curtiendo aquí en Estados Unidos ya las cosas ya están un poco más tranquilas se lo veo los trabajos ya no me han abierto así que hay mucho trabajo ya saben un saludo para mi amigo Yampera Monacín allá en Perú mando un cuarto abrazo un gran saludo espero que se encuentre bien lo espero por acá un día que llegue amigo David Quintana también que está en México hace un rato hablé con él dijo que fue todo un susto pero igual hay que cuidarnos de estos desastres naturales uno nunca sabe que es lo que pueda pasar también ¿no? ahí estoy corteando ahí la cebolla a echarle el caldo ahí rápidamente se va a poner a hervir voy a ponerle la sal un poquito de sal estoy un poco resfriado ojalá que se me pase ya pero ahí estamos siguiendo cocinando con amor para el canal sabemos que esto es una relación fácil de hacer un encurtido ¿si? entonces regresamos en 5 minutos nos vemos en este punto ya pasó ya los 5 minutos que les dije hace un momento vamos a echarle ahorita el ají amarillo como está congelado y no está tan fresco vamos a echarle al final para que no se recocine ¿ok? en este punto ya va a estar estamos un poquito aguado pero acá lo que voy a hacer es ligarlo un poco voy a ligarlo para que esté un poquito espesito eso es lo que hacemos más en el restaurante si ustedes quieren un caso le pueden echar un poco de matequilla también va a ayudar a que ligue un poco ¿con qué lo ligaste? con colstar en este caso sería como el Perú de Molchuño un poquito nada más y en México maicena maicena ajá ahí vemos la textura ya va a estar ya va a poder a punto de sal vamos a probarle echarle orégano orégano sencillo fácil de hacer en casa tenemos todos los ingredientes creo en casa yo en Perú también esta preparación es muy fácil de hacer si quieren pueden acompañarlo también en vez de poder pueden ponerle atún pescado frito hay diferentes maneras ¿no? como Norma dices tú también que probaste con ¿con qué hemos probado? con pavo ¿no? con pato con pato en cada región del Perú se hace diferente esta preparación entonces ya tenemos acá hecho ya está listo vamos a platear ok voy a traer el pollo aquí tenemos por acá ok tenemos acá el pollo que ya lo había frito como les había comentado si tengo bien doradito voy a echarle lechuga por acá es una receta familiar de un domingo que siempre lo hacen en casa le echamos los camotes si otra cosa la ganadora esta semana fue Susan Vega de Callao este premio se da para Lima Perú rechuelta el Callao si espero que les guste la receta fácil de hacer en casa tenemos todos los ingredientes entonces empezamos a platear ¿qué tal no? ¿qué tal el aroma? ¿qué te parece? delicioso súper muy riquísimo empezamos a echarlo que se encurta el pollo también lo podemos hacer con pescado como les dije si van participando para que ganen los premios en QTV saben que todos podemos ganar y los premios llegan a cualquier parte del mundo saludos para mis amigos desde Galia mmm ahí está el juguito juguito que más preciamos los peruanos ahí está bien jugosito técnica para cocinar el huevo fácil creemos que a veces no sé si han visto que el huevo la parte de acá del centro ¿ves Norma? sí si se pone verde el huevo ya está recocinado ¿verdad? entonces lo que hacemos es una ponemos el agua con el huevo de de empezar de cero que una vez que rompa el huevo que hierva esperamos 10 minutos y lo apagamos lo apagamos y esperamos 10 minutos el huevo te va a quedar así perfecto entonces tenemos esta rica preparación del día de hoy espero que les haya gustado esta fácil de hacer en casa sabemos que es una comida sencilla pero también con mucho sabor gracias por suscribirse suscríbanse compartan para que más personas puedan hacer estos platos sencillos de Perú gracias saludos espero que les guste mucho y pronto daríamos nuevas cosas ok entonces ahí presentamos el plato Norma espero que les guste con mucho sabor mucho cariño siempre con todo con amor fuerte abrazo gracias suscríbanse bye Norma cuídate bye gracias que debe ver Perú no 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 no